Se me viene morado o lo dejo en azul, mira Morado Azul Morado Azul Morado Digo que en morado se nota más, ¿no? Si, se ve bonito Hamburguejas al vapor, versión Jojo Bizarre Adventure Momento Meme Otaku Me hace gracia, porque literalmente Goey no mames, ya solo lo estoy viendo y estoy en modo Goey A ver ¿Qué hice? Hamburguejas al vapor No puedo evitarlo, es que se ve muy bien O sea, es muy Jojo literal A pesar de tus señas Inspector Archundia Está preparado para un almuerzo inolvidable ¿Quién se dedicó a hacer esto, güey? A ver, momento Artista, el Twitter lo voy a dejar también en la descripción, güey Porainas Mi asado se arruinó Pero qué tal si Comprara comida hecha y dijera que yo la preparé Y el pesito Eres un diablillo, Seymour La expresión, güey ¿Eh? ¡Seymour! El mismo grito Inspector, estaba estirando las panturrillas en la ventana Ejercicios isométricos Me encanta Me encanta ¿Por qué sale humo de su horno, Seymour? Ajá Ah, eso no es humo, es vapor Vapor de las almejas al vapor Que preparo Mmmmm Almejas Me encanta Jajajaja ¿Cómo lo hacen correr, güey, no? Me encanta demasiado Está muy bien hecho este... Este... Este, joder Este video Joder, estoy en drogas, eh ¿En inspector listo para unas deliciosas hamburguesas? ¿No dijo que había almejas al vapor? No, no, dije hamburguejas al vapor Así les digo a las hamburguesas ¿Les dice hamburguejas, eh? Sí Es término, regional Ajá ¿De qué región? Eh... Norte de Nueva York ¿Ah, sí? Yo soy de Útica y jamás oí el término hamburguejas al vapor No, 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 en Útica es expresión de Albany Ya veo Me encanta, güey Está muy bien hecho No son muy similares a las hamburguesas Krusty Oh, no, no Son hamburguesas Skinner Una vieja receta familiar De hamburguesas al vapor ¿Sí? Sí, y les dice al vapor a pesar de que se hacen el parís Me encanta, güey, hacer el énfasis, ¿sabes? En plan de... Como ese plot twist, ¿sabes? Que siempre ponen en JoJo's Hermoso Ah... Ah... ¿Sabes? Debo usar mi stand, güey Dios cielo, el stand, güey Espérate, quiero leer que decía Espérate, espérate No, debo usar mi stand con el inspector, güey Ah... 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 ¿Sabes? Una cosa que debo... Discúlpeme un momento Sí, claro Ah, bueno, fue muy agradable Maravilloso Estoy exhausto Sí, mejor me voy ¿Ah? ¿Qué es ese resplandor? ¿Aurora boreal? ¿Qué? No, mamá ¿Qué? ¿Aurora boreal? Bien, Simón es un hombre extraño Pero debo decir que hace muy buenas hamburguesas ¡Auxilio! ¡Socorro! Ay, no, la musiquita Esa musiquita en su época Te saltaba el copyright a los tres segundos Net no menos, dos, güey ¿Sabes? Era horrible esta canción Me acuerdo, en su momento era muy típico Llega un momento Él continúe Madre mía Oye ¿Puedo de broma? Muy bueno, güey, que hizo esto es un go Es Dios Está muy bien hecho O sea, da miedo lo bien hecho que está Mis respetos para el creador, güey Neta No No